Pero no hay una siesta, no hay una siesta No hay una siesta Y ya es mi cual cansa Me callas, me callas, me callas, me callas Con la veinte minutos de altura Un poquito perdiendo la vida Esa rueda, me callas, me callas, me callas Por la fuerte caída del triluco Con una alegría y hermosa criatura Me tapó, me callas, me callas Y por ellas, me callas, me callas Le notca, me callas Y me callas Y me callas Y me callas Y gay Y me callas si me no si me no si me y En mi quiera me supueñará Un pensamiento, una persona la ha con mucho dolor Preguntara que yo le dije Que me sé a la guitarra del tristón No le pude decir en nada nada solo tener tu en dennición ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Eso es el todo lo que se pasa. Quiero que todos lo pasemos bien.